¡Tomen y defiendan las banderas! ¡Tomamos Charlie! ¡Hemos perdido A! ¡Charlie seguro! ¡Tomamos Bravo! ¡Bravo seguro! ¡Tenemos el control! ¡El enemigo toma Bravo! ¡El enemigo toma Charlie! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Hemos perdido Alfa! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡El enemigo toma C! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡El enemigo tiene B! ¡Hemos perdido Charlie! ¡El enemigo tiene C! ¡Perdimos la ventaja! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Se acercan tanques aliados! ¡UAV enemigo encima! ¡Tomamos C! ¡UAV enemigo encima! ¡Charlie seguro! ¡Se acercan tanques enemigos! ¡Se acercan tanques enemigos! ¡Tomamos Bravo! ¡Perdimos Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡UAV aliado encima! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Cúbrate! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Perdimos B! ¡Te acuerdas! ¡Aquí! ¡Hemos perdido! ¡Perdimos B! ¡Hemos perdido B! ¡El enemigo tiene B! ¡Aquí! ¡Tomamos C! Tomamos alfa Bron de reconocimiento enemigo en camino ¡Cuidado! ¡Voy a... ¡Están asentados! ¡Perdemos C! ¡Perdemos Charlie! ¡Hemos perdido C! ¡Ve seguro! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Perdemos Bravo! ¡Marcando coordenadas de paquete de ayuda! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Se acerca un paquete de ayuda enemigo! ¡El enemigo tiene C! ¡XS-1 Vulcan aliado en camino! ¡Ataque de misiles enemigos! ¡Guarbel de enemigo detectado! ¡Tomamos Bravo! ¡Tengo el Sentex listo! ¡Tengo el Sentex listo! ¡Ve seguro! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Estamos perdiendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alcanso! ¡Puedo callar el cargador! ¡Fúbranme! ¡Alto es desvierto! ¡Voy a recargar! ¡Dominio! ¡Tomen y defiendan las banderas! ¡Tomamos al mal! ¡A seguro! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Tomamos Bravo! ¡Bravo seguro! ¡Hay uno al descubierto! ¡UAV enemigo en línea! ¡Perdemos a E! ¡Lanzando paquete de ayuda! ¡Hemos perdido Bravo! ¡El enemigo tiene B! ¡El enemigo toma A! ¡Se acercan tanques aliados! ¡Tomamos C! ¡UAV aliado encima! ¡UAV enemigo en línea! ¡Perdemos Alpha! ¡Hemos perdido Alpha! ¡Hemos perdido Alpha! ¡Hemos perdido Alpha! ¡A! ¡Pega seguro! ¡Bombardeo enemigo en camino! ¡A seguro! ¡El enemigo toma A! ¡Perdemos Alpha! ¡Perdemos Alpha! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Hemos perdido A! ¡El enemigo tiene Alpha! ¡Se acerca un paquete de ayuda enemigo! ¡Tomamos B! ¡X-T-1 vuelca al enemigo en camino! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡El enemigo toma B! ¡UAV enemigo en línea! ¡Tomamos Alpha! ¡El enemigo toma Charlie! ¡Cambio de cargador! ¡Alfa, seguro! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Perdemos, Charlie! ¡Vamos perdiendo! ¡El enemigo toma C! ¡El enemigo toma A! ¡Hemos perdido, Alfa! ¡El enemigo tiene A! ¡UAV enemigo encima! ¡Perdemos, Charlie! ¡Hemos perdido, C! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Tomamos, Charlie! ¡El enemigo en movimiento! ¡Té seguro! ¡El enemigo tiene Alfa! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Dron de asalto aliado en acción! ¡Cobertura, voy a recargar! ¡Cobertura, voy a recargar! ¡Ha sido patético! ¡Divírtanse en la cola del paro, reclutas! ¡PerdMat Sekiná totedra! ¡Por el enemigo! ¡Tさplendente encerrez! ¡Por el enemigo! ¡Es un enemigo! ¡Por el enemigo!